Con mucho gusto, muy buenos días, son las 6 con 44 minutos, vemos al momento en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 13 grados, humedad 72%, el viento se encuentra en calma y el cielo despejado. Ahora veamos en la imagen de satélite qué es lo que ocurre a nivel nacional. El sistema frontal número 14 se encuentra como semestacionario sobre el noroeste del país. Hace interacción con esta corriente en chorro que proviene desde el Pacífico Subtropical y además con una línea seca que se extiende sobre Coahuila. Esto estará generando bajas temperaturas, vientos fuertes en el noreste del país, así como algunos nublados importantes en el noroeste que pueden venir acompañados de algunas lluvias aisladas y también se espera la caída de agua nieve en la sierra de Baja California y Sonora. Por otra parte, como vemos en los mapas de pronóstico, continúa el cielo despejado debido a una circulación anticiclónica trayendo consigo también temperaturas bastante altas a lo largo del día, que es lo que nos espera en el noroeste del país. Vemos, como te comento, un cielo despejado para Tijuana, hermosillo, temperaturas máximas cálidas entre los 26 para Tijuana, pero para hermosillo sube hasta los 33. Aquí en el centro del país, vemos en la ciudad de México y Puebla, tenemos temperaturas máximas de 24 y 25. Amaneciendo el día de mañana solamente con 8 y 11. Veracruz 30 y una mínima de 22 para el día de mañana. ¿Qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco? En Colotlán una temperatura máxima de 27, una mínima de 8. Para la zona de los altos también continúa el cielo despejado, amaneciendo solamente con 5 el día de mañana. En la zona sur, Ciudad Guzmán, mínima de 10, 25 por la tarde. Mientras que para la región de la costa, excelentes condiciones, tiempo bastante estable, temperaturas máximas de 30 y 32, con mínimas de 21 y 22 para el día de mañana. Aquí en la ciudad de Guadalajara, más tarde la temperatura también cálida, sube entre los 27 y los 28. Al anochecer desciende a los 18, es una noche bastante fresca, como las próximas mañanas. Frías en el centro de la ciudad y en la periferia aún más. 9 y 10 en la periferia, 3 y 4 grados menos, así que tómalo mucho en cuenta. Temperaturas cálidas para jueves, viernes y sábado entre los 27 y los 28. Continuando también el cielo despejado. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Amigos, me he dado cuenta de que en esta cuarentena muchos han tratado de comer más saludable y hacer ejercicio, pero entre el trabajo y ahora el inicio de las fiestas decembrinas será más complicado. No se preocupen, encontré el apoyo perfecto. Reduce que ayuda, eso no es... Rodolfo, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información de las calles, sobre todo para que no llegues tarde a tu destino. Vemos a través de la marca, 165 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. Es una zona bastante contaminada, así que ya les hemos recomendado algunas cosas que se pueden hacer en estas situaciones, Rodolfo. También otras estaciones se encuentran en calidad del aire mala, como Santa Fe con 143, Miravalle 146, Loma Dorada con 110, mientras que la del centro también va subiendo. Ya al momento presenta 90 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. Calidad del aire muy mala, Rodolfo. Definitivamente ya estamos seguros. Las 7 con 45 minutos, me encanta saludarte con toda la información del tiempo. En este miércoles ya es el ombliguito de la semana y vemos las condiciones al momento. En el centro de la ciudad, 12 grados de humedad, 81%, el viento se encuentra en calma y el cielo despejado. En la imagen de satélite podemos observar el sistema frontal número 14. Se extiende como semistacionario. Hace interacción con esta corriente en chorro que proviene desde el Pacífico y estos dos sistemas en conjunto ocasionan bajas temperaturas, vientos fuertes y también nublados importantes en el noroeste de la República. Mientras tanto, para el resto del país, como vemos en los mapas de pronóstico, continúa el cielo despejado. Esto se debe a una circulación anticiclónica permitiendo el tiempo bastante estable, temperaturas por la tarde muy, muy calurosas. Vemos en los estados colindantes a Jalisco, Aguascalientes, León y Morelia, Michoacán, tenemos temperaturas máximas que oscilan entre los 26 y los 27, continuando el cielo despejado, mínimas de 9 y 10. También para Zacatecas, una mañana bastante fría, 8 solamente por la mañana, Tepic, Nayarit, 31 como máxima, igualmente en Colima, donde amanece mañana con 22. Aquí en el estado de Jalisco, tardes soleadas, temperaturas por la tarde continúan manteniéndose bastante estables. Vemos allá en la zona norte, en Colotlán, 27 por la tarde, amaneciendo solamente con 8. Y ojo, la zona de los altos, mínima de 5, alcanzando 24 por la tarde, Ciudad Guzmán, amanecen con 10, 25 también como máxima. Y para la región de la costa, continúan también las temperaturas muy, muy cálidas y muy, muy agradables por la mañana, 21, 30 por la tarde. Aquí en la ciudad de Guadalajara, más tarde la temperatura sube entre los 27 y los 28. Al anochecer, desciende a los 18 igualmente, continuando el cielo despejado. Los próximos tres días, las mañanas en el centro de la ciudad, oscilan entre los 9 y los 10. Si vives en la periferia, son 3 o 4 grados menos. Hay más información, que tengas un excelente día. Clónica trayendo cielos despejados, temperaturas por la tarde cálidas, como nos esperan aquí en la ciudad de Guadalajara y en gran parte del estado de Jalisco. Temperatura máxima en la ciudad de 27, 28, mientras que los próximos días, las mañanas bastante frías, 9 y 10 solamente en el centro de la ciudad. Recuerda que si vives en la periferia, estaremos amaneciendo entre 3 y 4 grados menos. 27, 28 para jueves, viernes y sábado. Hay más información, que tengas un excelente día. Chao.